En relación a los hechos de violencia que ocurrieron por supuesto fuera del Congreso, quiero destacar la titánica tarea de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional y de Prefectura que lograron contener a los violentos. En total hay 8 personas detenidas por agresiones y resistencia a la autoridad en las jornadas de ayer y por supuesto las jornadas del miércoles que también resultaron, que tuvieron cierto grado de violencia. Parece infantil realmente a esta altura tener que aclarar que quien corta la calle está cometiendo un delito, quien agrede a un ciudadano está cometiendo un delito y quien por supuesto agrede a un agente policial está cometiendo un delito y cometer un delito, al menos ahora, tiene consecuencias. La verdad es que entendemos que los piqueteros hasta hace no mucho caminaban libremente por la 9 de julio sin que nadie les diga nada. Hoy esto se terminó y entendemos que estamos haciendo lo que corresponde. Y la verdad es que no estamos dispuestos a que un grupito de violentos intente o quiera o logre frenar un debate legislativo. Y además, por supuesto, les informo que hay 7 personas pertenecientes a las fuerzas que han resultado heridas en virtud de los, repito, de los hechos de violencia. Está claro que este gobierno no fue elegido para mantener contentos a todos, simplemente nos han elegido para representar a todos los argentinos que quieren un país mejor, que son por suerte la gran mayoría. Estamos en el camino correcto y no hay plan B para la batalla cultural. Imagínense lo que pasaría si nos dejamos extorsionar por estas minorías violentas que no representan a los trabajadores. Como dicen, no lo vamos a permitir de ninguna manera y bajo ningún concepto.